Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy volvimos a Eurotrack Simulator 2, volvimos a jugar. Estamos ya en la versión 1.38, probando este hermoso ProMods 2.50, la nueva versión de ProMods. Así que bueno, estamos en la ciudad de Valencia, España, y nos vamos a disponer a ir hasta la ciudad nueva que salió en este ProMods 2.50, que es la ciudad real de España también. Así que vamos a ver qué tal esta nueva ciudad, y después puede ser que en un próximo episodio, si a ustedes les gusta y les copa, que sigamos haciendo viajes en Eurotrack, que a ustedes les gustan mucho los viajes de Eurotrack, así que obviamente lo vamos a seguir trayendo al canal. Vamos a ir a la otra parte que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero dentro de poco la vamos a ver. No me sale exactamente el nombre, me sale La Junquera, pero no, La Junquera ya estaba, era una zona nueva, miren el volvo blanco. Podríamos pintarlo de blanco para la serie de Gran Utopía, pero eso ya va a venir en un futuro, ya saben que actualizamos a 1.9 el Gran Utopía, próxima versión también, así que bueno, dentro de poco lo vamos a estar probando. Vamos a ir a recoger la carga del día de hoy, estamos con remolque propio, que ahora después lo voy a mostrar, que lo hice recién. Me compré un remolque, porque tengo ganas también de tener un remolque propio en la empresa de Promots, creo que la economía nos da para hacerlo. Así que bueno, vamos saliendo por este lado de acá, tenemos que ir dirección Valencia, no Madrid. Ojalá que esté Madrid, ya estamos esperando con muchísimas ansias lo que viene siendo el nuevo DLC de Iberia, que cada vez falta menos, dijeron para fin de año, y ya estamos en septiembre, así que falta poquito, es verdad, para que salga. Y el mismo día que salga, vamos a comprarlo, obviamente, y vamos a deleitarlo, porque va a ser increíble. Así que nada, espero que a todos les esté encantando el canal. Y por cierto, sobre el canal les quiero decir que ya sé que esta semana no hice ningún tipo de stream, no hice directo en Twitch. Es porque tengo ahí, justamente que lo estoy mirando que está ahí arriba, ya pasé todo el cable de red. Como saben, me pasé, mi computadora en este momento está conectada a mi red de internet en mi casa, por medio del Wi-Fi, con una placa Wi-Fi que yo compré hace mucho tiempo. Y esa placa Wi-Fi lo que me pasa es que me da muchos microcortes a la hora de hacer streaming. Entonces, cuando básicamente yo estoy en directo, se ve súper bien, pero llega un momento como que se cae la conexión y vuelve. Entonces, en ese momento que se cae y vuelve la conexión, a ustedes se les para el directo, y a mí no me gusta que ustedes anden renegando por un problema que es mío. O sea, si ustedes reniegan porque tienen una conexión mala, ahí yo lamentablemente no los puedo ayudar. Pero si el problema lo tengo yo, yo quiero hacer todo lo posible para que los videos se vean de la mejor manera. Como se está viendo este video acá, que se está viendo increíble. Y de esta manera ya pude solucionar, por ejemplo, que el camión se escuche en el juego, porque antes no se escuchaba el camión. Así que bueno, de a poquito voy solucionando cosas que puedo hacerlo. Y me parece que una vez que ya conectemos el internet de la PC por cable LAN, que significa por un cable de conexión en vez de por Wi-Fi, muchos de ustedes lo sabrán. Y bueno, creo que ahí va a dejar de haber esta especie de microcortes que estaba sufriendo. Dejamos pasar acá a la Peugeot 4008, creo que es esta, o 3008. Muy linda camioneta. Vamos a pasar acá. Tenemos que salir por arriba. Ya me la conozco bastante, esta ciudad Valencia. Tengo un garage justamente acá, que es de donde salimos, de donde empezamos el video. Y bueno, ahora tenemos que ir a agarrar la carga, que vamos a ver cuánto falta para llegar. Faltan 11 kilómetros, que no son como de Gran Utopía, porque si sería como Gran Utopía, kilometraje real faltaría mucho. Ya saben que se actualizó todo el Ruta Advisor. Miren cómo está en esta 1.38. Me encanta, es como súper fachero el Ruta Advisor nuevo. La verdad que está muy bueno. Vamos a poner control de crucero. Vamos a ir a 80. Es el máximo permitido. Y nada, el Ruta Advisor la verdad que está muy lindo. Y ahora estoy notando que, no sé si voy a llegar en cuanto al combustible que tiene el camión en este momento. Así que probablemente tengamos que parar en una estación de servicio gasolinera, como le digan, para repostar. Vamos a sacar el Ruta Advisor. Muy lindo, la verdad. Una de las cosas que me gustaría que agregue el juego próximamente, en una próxima actualización, sería que nos salgan en lo que viene siendo, yo señalo, ¿no? No se ve. En lo que viene siendo el GPS que yo uso, por ejemplo. Como saben, yo no uso el Ruta Advisor. Me gusta darle un ratismo más grande al juego. Por lo tanto, lo mantengo cerrado y lo abro cuando lo necesito. Pero me gustaría que se pueda ver, por ejemplo, cuántos kilómetros faltan y cuánto tiempo, por ejemplo, para llegar en el GPS del camión, que viene ya en el camión. Eso me encantaría. Creo que sería un detalle muy lindo y que estaría muy bueno para todos los que le damos un poquito más de realismo y jugamos sin el Ruta Advisor. Prendí el limpio para brisa, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a mirar un poquito, así nos cambiamos de carril. No viene nadie. Perfecto, enteresamos cámara. Y nos pasamos de carril. Estamos yendo al puerto de Valencia a agarrar nuestra carga de helados. Creo que era lo que estábamos por llevar. Creo que sí que eran helados. Así que bueno, vamos a continuar por acá. Excelente. Acabo de tener el mismo problema que estaba teniendo. Para los que hayan visto los anteriores videos saben que tengo un teclado acá que tiene ya su uso, ¿no? Yo lo usé muchísimo tiempo cuando me compré esta PC. Que en realidad era una completamente distinta. Creo que los únicos componentes que mantengo de esa PC era el disco duro de un terabyte. Y nada más. Solo el disco duro. Impresionante cómo fui progresando con la compu. La fui mejorando de a poquito. Cuando iba juntando algo de plata, me iba comprando algo mejor. Así que bueno. Saben que tengo este teclado acá en el simulador. Que es bastante viejito. Y a veces se me desconecta. Y recién me acaba de pasar eso. Ese sonido que escucharon de tururú. Que hace Windows cuando se conecta o se conecta un dispositivo. Se desconecta, perdón, no se conecta. Nada, me pasó que se me acaba de desconectar. Así que cuando lleguemos y carguemos voy a hacer un pequeño corte para volver a conectar esto. Que a veces se sigue solamente desenchufando. Y enchufando el USB se conecta de nuevo. Nada, me tengo que comprar un teclado nuevo. Y la verdad que no tengo un peso. Porque me compré cable. Compré, quiero comprarme un volante nuevo. Como ustedes ya saben. Pero está difícil la cosa, la verdad. Así que bueno. Nada, sonriendo siempre. Y esperando poder algún día llegarme a comprar un volante que sea bueno. Pero bueno, siempre van saliendo distintos gastos nuevos. Como por ejemplo fue el cable para mejorar la conexión. Y la camarita web que tengo ahora que la verdad que se ve pero joya se ve. Me encanta esta como me ven ahora. Es impresionante la diferencia de grabar con mi celu a con la cámara. Así que bueno. Voy a tener que interesar manualmente con el mouse la cámara porque no tengo las teclas del teclado. Ahí está. Vamos llegando a la empresa. Esperemos que siga la carga gastando porque si no este video va a ser un fail completamente y voy a tener que empezar a grabar todo de nuevo. Pero nada, si estás viendo esto subido a YouTube significa que la carga así estaba porque si no esto no lo va a ver absolutamente nadie. Vamos frenando acá que tenemos el semáforo en rojo. Bueno, se puso en verde al toque. Y vamos a cambiarnos de carril. No viene nadie. Buenísimo. Porque acá tenemos que hablar hacia la izquierda para ir a cargar nuestros helados. Creo que eran helados la verdad, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos remolca refrigerado que ahora después lo voy a mostrar cuando estemos cargando. Va, cuando estemos cargando no porque si cargamos no tengo el coso, no tengo teclado, pero bueno. Vamos a girar acá a la izquierda. Metemos ahí el Scania. Está hermoso. Ya sé bastante que no lo manejo. Ahí se puede ver igual con el espejo el remolque nuevo. Y se conectó de nuevo por obra de arte. ¿Ven lo que pasa? Es impresionante. Yo la verdad que a veces no lo puedo entender las cosas que hace el teclado. Pero bueno, nos solucionó la vida. A veces pasan estas cosas así que justo vamos a darle a Enter. Vamos a ir a Mercado de Mercancías. Y acá tenemos nuestra carga. Vamos a ir a Ciudad Real. Vamos a hacer todo este trayecto. Y después, si quieren, me lo pueden dejar en los comentarios si quieren que vayamos al embalse de Contreras que es una ruta muy buena. Ya me lo dijo un amigo que la estuvo haciendo. Así que bueno, helados 14 toneladas 9.732 32 segurazos que nos van a pagar. Vamos a agarrarla nomás. Vamos a poner la cámara exterior. Este es el remolque para que lo vean. Está muy lindo el remolque. Vamos a poner esta cámara de afuera. Está muy facherito el remolque. A ver si se puede ver mejor ahí. Hay justo un árbol, una sombra. Está muy lindo el remolque. Después vamos a sacar alguna foto por algún lugar de la ruta. Así que bueno, vamos a colocar el remolque para poder cargar. Lo vamos a hacer bien. La verdad que me encanta el Ruta Advisor nuevo. Es impresionante la diferencia que hay. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que vamos a ir así hacia adelante. Excelente. Ahí va. Vamos a colocar la marcha atrás. Vamos a sacar la cabeza por la ventana y vamos a darle nomás. Ahí está. Vamos a girar el camión. Marcha atrás. Poya. Enteresamos volante. Siempre que pasa esto lo tenés que hacer medio de memoria. Con mucho cuidado de no pegarle a nada. Pero vamos bastante bien como pueden ver. Ahora hay que volver a hacer este movimiento. Si a ustedes les cuesta esto es práctica estacionar. Y si quieren que haga un video de detalles de Eurotrack me lo pueden decir para que ustedes también puedan aprender a estacionar. Ven que ahí yo no lo metí perfectamente y lo tengo que interesar un poquito pero tampoco es tan difícil. Lo metí medio torcido. Nos veamos bien acá. Así. Ahí va. Ahora miramos. Siempre mirando así es mucho más fácil. Ahí está. Enteresamos de nuevo el volante para el otro lado. Cuando tienen un volante con más grados es muchísimo más fácil hacer esto pero en mi caso el mío es de 270 y me cuesta un poquito más a veces pero bueno tampoco es excusa. Vamos a poner marcha hacia adelante colocamos frenos de estacionamiento enteresamos cámara y vamos a apagar el camión que nos está pidiendo y cargamos los helados que esperemos que lleguen en buen estado y no derretidos y hechos mierda. Así que bueno no desacoplé claro porque acá no hay que acoplar nada sino que hay que darle al enter ahí está cargamos los heladitos excelente ya se van a hacer como las 10 9 y media encendemos perfecto y ahora sí freno de mano afuera nos vamos a la Bércoles vamos camino a Ciudad Real vamos a ver cuántos kilómetros son 304 kilómetros no es tanto vamos en toda autopista así que va a ser hermoso el viaje vamos a ver un poquito más el mapa y lo tienen helados 14 toneladas ya lo dijimos vamos a la Ciudad Real y vamos con destino a Norsken Norsken una empresa que desconozco completamente tenemos para llegar 9 horas así que estamos de sobra con el tiempo así que vamos a comenzar viaje cuando encontremos una estación de servicio vamos a parar me parece para no tener que andar jugados con el combustible del camión vamos a ir ingresando por acá uy Dios mío la gente en este juego maneja de una forma que me da miedo a veces me asusto así que bueno vamos a ir acelerando un poquito 50 kilómetros por hora estamos en Ciudad así que no nos vamos a pasar de velocidades vamos a ir despacito y hablando que eso es lo hermoso de estos videos de Eurotrack que a mí me gusta la conversación que tengo yo con ustedes yo siento que ustedes me escuchan todo el tiempo cuando hablo en el video y si no me escuchan no sé escucharán en mudo el video qué sé yo un poco raro pero bueno vamos a ir ingresando en la rodada cuando termine de pasar este camión uy es que se tira mucho en la salida yo no sé porque me me asusta así vamos a girar por acá esperemos que no venga nadie acá porque le vamos a hacer un sanguchito hermoso no viene nadie tenemos que pasar por abajo vamos a poner control de crucero 50 y vamos a darle nomás que falta todavía bastante por recorrer y vamos a reaccionar a esta nueva ciudad real que esperemos que esté buena ya un amigo que juega mucho Eurotrack conmigo que le mando un saludo si está viendo esto voy a decir su nombre porque no sé si tiene ganas de aparecer en un video mío pero me dijo que está muy buena ciudad real es más me dijo te voy a mandar una foto para no hacerte spoiler así que bueno gracias no me hizo spoiler de nada me mandó una foto de un lugar específico así que vamos a sacar la miniatura del video cuando lleguemos allá me parece a no ser que encontremos algo muy fachero en la ruta colocamos giro hacia la izquierda y vamos ingresando en esta pequeña autopista que lo que hace básicamente es conectar todos los lugares de Valencia Valencia que es una ciudad enorme como pueden ver Valencia dos minutos estábamos en la zona portuaria en la zona de atrás digamos en el patio de atrás de Valencia así que nada ahora tenemos que venir por acá si no me equivoco está cortada la autopista así que no vamos a ir por acá vamos a tener que salir por este lado de acá y dar una vuelta hay un helicóptero ahí bien tenemos que pegar una vueltita un poquito más larga no pasa nada cuánto tiempo va de grabación 13 minutos creo 14 minutos de grabación está perfecto el tiempo saben que a mí con este tipo de videos no me gusta también agotar o sea pasarme del tiempo saben que me gusta hacer videos de Eurotrack más cortos que largos digamos porque hacer un viaje es bastante largo y yo lo disfruto lógicamente porque estoy manejando pero creo que ver un video muy largo me aburre y eso lo aprendí quizás mirando también a otros youtubers que me pasaba por ejemplo con JM Gamer que es un youtuber que sube mucho Eurotrack si les gusta este juego vayan a verlo que muchos lo conocerán tiene creo que 500.000 suscriptores es una locura ese chabón es un genio pero muy buena zona esta zona portuaria no había venido nunca a esta parte de Valencia y está muy buena todos los conitos bueno lo que les decía que a veces me pasaba que yo lo miro mucho a ese youtuber y a veces me pasaba que hace videos muy largos o sea demasiado largos de por ahí no sé una hora y media de ruta y llega un punto como que me cansaba por ahí miraba 45 minutos una hora como mucho y me cansaba yo sé que cuando te gusta mucho youtuber no lo parás de mirar o sea te encanta y te gusta en realidad lo que hace el chabón pero en mi caso me encanta pero no llegaba un punto como que ya me aburría no sé no era me aburre porque el video era entretenido pero me cansa o sea ya no tengo más ganas de verlo ¿me entendés? entonces cambiaba de video y bueno o sea es una crítica constructiva igualmente no creo que mire mi video ni en pedo pero para ustedes que lo miran yo siento eso y díganmelo porque quizás a ustedes les encanta ver mi canal les encanta ver la ruta de un otro que me dicen y de vez en cuando hacete una rutita de una hora y media bueno si a ustedes les gusta yo lo hago yo no tengo problema si yo jugando me re divierto este juego saben que ah acá van a construir un peaje me van a cobrar hijos de puta miren esto es un peaje que van a hacer por eso están haciendo toda esta obra acá nos van a cobrar cuando pasemos ah ahora me avivo de todo bueno nada si quieren que haga videos más largos de Eurotrack yo los hago yo no tengo ningún problema es más encantadísimo de hacerlo me encanta este juego pero pero nada yo siento que quizás aburro con un video de una hora y media o una hora y veinte entonces trato de hacerlo de 40 a 50 minutos como mucho trato de nunca superar una hora de video me parece muchísimo así que bueno creo que el video más largo de Eurotrack que hice fueron 50 y algo minutos y ya me parece larguísimo ¿no? así que bueno vamos a ir poniendo control de crucero a 90 y vamos a ir encaminando el viaje ya directo a Ciudad Real vamos a ir saliendo de Valencia y a conocer nuevas rutas que se sumaron a este juego en este nuevo ProMods 2.50 que si no sabés cómo descargarte lo tenés en mi canal video en la descripción video en todos lados video de cómo hacerlo que hice un video re fácil y sencillo saben que siempre trato de traerles a ustedes la opción más rápida sencilla y gratuita como siempre me gusta que que nada que puedan todos disfrutar del contenido aunque bueno ya saben que en ProMods para poder disfrutar de este hermoso mapa tenemos que tener todos los DLC comprados y el juego original así que que bueno son cosas que a veces hay que hacer que hay que comprar tampoco es tan caro si lo consiguen con una oferta me voy a correr acá si pasa el Renault Master si lo consiguen con una oferta lo van a conseguir bastante baratito pero bueno nada ya saben a veces no todos tenemos la posibilidad de hacerlo de comprarlo y no todos por ejemplo disponemos una tarjeta de crédito y demás así que bueno nada si no lo pueden disfrutar jugando por lo menos lo disfrutan viendo en este hermoso canal que nada aquí estamos con todo loco yo no tengo palabras a veces para agradecerle en los comentarios que me mandan las cosas que me mandan por Instagram por Discord las cosas que me escriben en los comentarios de YouTube que ya no puedo entender como somos casi 500 personas loco faltan a día de hoy somos 475 creo faltan más o menos 25 suscriptores para los 500 que es como la mitad de mi objetivo principal con el canal mi objetivo principal con el canal era llegar a los 1000 suscriptores y no puedo creer que esté ya la mitad del objetivo en tan poco tiempo yo dije en un año quiero llegar a los 1000 suscriptores y hace 4 meses que estamos con el canal ni siquiera hace 3 meses y medio que estamos con el canal y ya llegué a la mitad de mi objetivo o sea es una locura y esto gracias a ustedes que se suscriben que comparten mis videos voy a agarrar el volante por las dudas y nada simplemente agradecerles porque no no sabría como agradecerles todo el apoyo que me dan vamos a ir por el carril del medio que no es ni el más rápido ni el más lento y hay un par de nubes que indican que puede llegar a llover por lo que yo veo así que bueno vamos a ir tranquilitos si llueve no pasa nada estaría mejor que sea un sol radiante pero bueno aparentemente hay un par de nubes hacia ciudad real vamos a ver Madrid 336 kilómetros así que no nos vamos a Madrid por ahora no está lo estamos esperando con muchas ansias Madrid desde que juego este juego que todo mundo quiere el DLC de Iberia porque es un DLC que nada que siempre fue muy pedido además que a este juego juegan demasiada cantidad de usuarios de España y el DLC de Iberia es una de las cosas que más se pide así que bueno destino Madrid por la autopista 3 como dice ahí por la A3 creo que será autopista 3 o autopista A3 así que bueno vamos a continuar viaje nosotros vamos destino ciudad real y muy lindo la Scania la verdad es un camión que me encanta ya lo saben es mi camión favorito del juego y bueno me gustaría que en una próxima actualización actualicen algún camión o sea que sale un camión nuevo creo que estaría copado ya hace mucho tiempo que no sale un camión nuevo el último camión fue el Renault T que también es un lindo camión no me gusta mucho el sonido que tiene pero interiormente o sea la estética ahora sí del camión es muy linda a mí me gusta mucho la estética de ese camión y creo que está muy bueno si no lo probaron pruébenlo los que tengan el juego lógicamente ya no sé hablar pero bueno mágico como se volvió a arreglar el teclado me había pasado solo una vez que se desconectó y al rato volvió así que que nada buenísimo tenemos ahí el embalse de Contreras ya saben dejen en los comentarios si quieren que vengamos al embalse de Contreras que es una zona muy linda que hay como una ¿cómo se llama esto? un lugar donde corta el agua no no me sé no me sale una represa ahí está hay una represa si no me equivoco enorme así que bueno nosotros continuamos y pasamos el embalse de Contreras venimos todos acá en una zona de puentes y vamos a ingresar en un túnel pero la verdad que nada que está muy buena esta ruta venimos a 90 bien tranquilitos y bueno muy lindo el camión se escucha hermoso el sonido el Scania es muy lindo y el interior es una locura este es el interior más caro digamos creo que de todos es el más premium después hay algunos otros que también están buenos pero esta es la versión B8 creo es así ¿no? si esta es la versión Scania B8 está muy bueno y otra cosa que me gusta de esta autopista camino a a Ciudad Real que lo estoy diciendo ahora porque porque nada me estoy enterando bienvenido a Castilla La Mancha estamos como en una nueva provincia una cosa que me gusta de esta autopista es el tema de que van todos a 90 más o menos los autos un poco más rápido los camiones venimos un poquito más lento pero al fin y al cabo vamos bastante bien el tránsito se comporta bien vamos a frenar acá que tenemos un compañero que viene despacito acá chocaron acaban de chocar o yo me equivoqué si chocaron el auto verde con el marrón yo frené bastante la verdad venía frenando mucho el camión de adelante y chocaron se ve que chocaron la IA chocó impresionante nunca había visto chocar a la inteligencia artificial así en vivo no lo sé pero muy bueno bien ya estamos cerquita me parece a ver a cuánto estamos estamos a 192 kilómetros bueno faltan bastante ahí ya tenemos los carteles a Ciudad Real Ciudad Real Albacete y Madrid dice nosotros seguimos acá despacito porque tenemos adelante un camión que viene a una velocidad más baja de la máxima así que nada vamos a continuar 80 kilómetros por hora ya va acelerando el camión de adelante a ver que dice el cartel control móvil de velocidad o sea que tenemos una cámara así que hay que ir con cuidado Ciudad Real por el carril del medio ok vamos por el carril del medio entonces tenemos a ver un auto de la policía tenemos que venir por acá Ciudad Real sí Madrid a la derecha Ciudad Real a la izquierda excelente venimos a Ciudad Real así que vamos a seguir por acá Albacete Alicante Murcia Ciudad Real otra de las cosas que me encanta del Eurotrack es que se aprende un montón de geografía de países de Europa y eso está re bueno que nada a mí me gusta la geografía la verdad bastante y tener el tema de poder ir aprendiendo dónde está un país o dónde está más que un país las ciudades de esos países también está bastante piola del juego es una de las cosas que más me gusta Ciudad Real dice derecho nosotros tenemos que seguir por acá excelente y es una de las cosas que más me gusta che ya le hicimos 31.000 kilómetros a la Scania que parece poco pero es bastante igual no juego tanto últimamente al Eurotrack estoy muy viciado del Formula 1 que por cierto ya me estaba olvidando como siempre me olvido de las cosas mañana probablemente como no voy a poder hacer stream del Formula 1 porque tengo que esperar a que me vengan a poner las fichas para poder conectar los cables de red a la PC y al modem porque compré el cable sin la ficha porque si no no lo podía pasar por la tubería de mi casa de los cables es una cosa rara pero bueno háganme caso que lo que estoy haciendo está bien no estoy rompiendo todo tengo que esperar a que me vengan a voy a acelerar un poco así lo paso y no el lentesco el tránsito tengo que esperar a que me vengan a conectar la ficha por lo tanto no voy a llegar a hacer stream con los entrenamientos libres y la clasificación del Formula 1 que estamos en el modo carrera y esta semana este domingo tenemos la carrera de Bahrein el gran premio de Bahrein así que lo que vamos a hacer probablemente es que lo voy a hacer grabando todo y lo voy a subir en un video a Youtube básicamente eso a ver como venimos con la nafta venimos re bien 900 kilómetros yo pensé que íbamos a tener que parar a cargar pero no no hace falta así que bueno venimos muy rápido vamos a frenar un poquito y nos vamos a meter en el carril de la derecha así que bueno voy a grabar lo voy a hacer en video y lo voy a subir al canal de Youtube para que vean ustedes también como va a ser la clasificación y como va a ser como nos van los entrenamientos libres estuve practicando mucho en el Formula 1 la verdad es que como saben estoy viciadísimo estoy jugando todo el día guarda no te llegues a meter que me collo se frenaron no sé que pasó Ciudad Real 149 kilómetros estamos cercas falta poquito entre comillas nos faltan como 10 minutos más o menos de video y ya van 20 y pico cuando otras cosas que quiero decir me voy acordando a medida que van paseando cosas en el video ustedes me dicen en los comentarios a veces que a quien miro allá y es que allá tengo mi monitor otro monitor que tengo y tengo el OBS y veo cuanto tiempo va de grabación ahora van 27 minutos casi y es lo que voy mirando voy mirando que se vea bien mi cara hermosa que se vea bien el juego que cuanto tiempo voy y todas esas cosas por eso miro allá no es que tengo a alguien que me está mirando y me está obligando a hacer videos para Youtube no así que bueno ahí lo saben bien Ciudad Real hacia adelante excelente es todo derecho la verdad el camino pero está muy buena la autopista manejando así parezco una abuelita con las dos manos arriba del volante estoy parando frenando a una persona que viene atrás pero no puedo correrme a la derecha así que voy a acelerar un poquito por lo menos algo es algo 5 kilómetros por hora más cosa que tampoco nos hagan una multa que no tengo ganas de pagar nada Madrid Córdoba Ciudad Real sabía que en Europa que en España hay una ciudad que se llama Córdoba una no sé cómo se dice creo que es ciudad un pueblo no lo sé y en Argentina también existe Córdoba lógicamente es la segunda provincia más grande de Argentina si no me equivoco creo no lo sé no se enojen cordobeses me lo pueden dejar en los comentarios pero bueno nada son los mismos nombres eso sí no sé detalle curioso de parecidos entre España y Argentina tenemos acá otro camión Scania que viene a 90 por eso lo venimos pasando despacito voy a frenar un poquitín porque acá veo que están frenando bastante Ciudad Real 91 kilómetros me encanta ir manejando y leyendo los carteles me siento que estoy manejando en la vida real bien tenemos un mancito lindo los man a mí me gusta mucho man la verdad es un camión que me gusta y ya vamos viendo ahí en el GPS se va asomando a la empresa donde venimos a dejar vengo rápido porque quiero pasar este camión para ya meterme a la derecha y dejarme de echarle a fuego de venir por la izquierda así que lo voy a poner a 100 que se la rebanca la Scania la verdad ahí va a ver si me deja ver por el espejo todavía no puedo pasar voy a ponerle la luz de giro y voy a acelerar un poquito ahora sí giramos acá bien nos vamos metiendo por acá y llegamos nomás a Ciudad Real 80 kilómetros por hora en estos en estas como rutas para conectar caminos con otros caminos Ciudad Real descubierta llegamos a Ciudad Real vamos a girar Ciudad Real Toledo Ciudad Real bien venimos acá que nos dice el GPS que vengamos por esta parte y allá nomás tenemos que ir a entregar en el centro de Ciudad Real nos toca entregar el día de hoy colocamos giro nos incorporamos a la autopista 80 kilómetros Carrión de no llegué a leer Cala no sé qué bien tenemos que ir por la rotonda de acá Ciudad Real Toledo Carrión la Calatrava Calatrava acá en Argentina decir Calatrava es un motivo de cagarse de la risa pero bueno vamos ingresando por acá excelente vamos subiendo despacito que hay conos en el medio no me quiero tragar ninguno no me digas que acá están construyendo tropeaje te quieren cobrar en todo lado en el promod no parece que no está la policía que están acá no sé ordenando el tránsito hacemos luces a nuestro amigo de la escania tenemos acá una semi rotonda bienvenidos a Ciudad Real me voy a sacar la foto acá acá mismo voy a tocar esc y cuando esto se deje de trabar me voy a venir a estudios fotográficos modo foto y me voy a sacar la miniatura ahí dice Ciudad Real no ahí dice otra cosa a ver quiero una foto a ver si lo puedo lograr así no no me tapes más arriba ahí yo creo que está excelente me encantó la foto que saqué ya soy fotógrafo a veces saben que lo hacemos más rancio y directamente hago una captura de pantalla no hago ni foto ni una mierda pero creo que la Ciudad Real lo amerita así que bueno vamos a entrar en que donde miércoles tenemos que venir creo que es acá no no veo no veo me pasé bueno voy a pegar la vuelta manzana acá se dice vuelta manzana en Argentina así acá mismo vuelta manzana es como dar una vuelta a la manzana justamente que una manzana en Argentina sería como una cuadra completa no sé cómo explicarlo en idioma neutro pero bueno en Argentina le ponemos sobrenombre a todo como ya sabrán por ahí puedo pasar no voy a pasar por acá que no sé si ahí tengo espacio y acá tampoco tengo espacio en realidad me voy a tragar un auto uy le pego le pego le pego le pego le pego le pegué no pasa nada sabés que se lo rayo todo el mustang que se vaya a cagar por tener un auto de 800 mil dólares pero que te pensás quien te crees que sos que tenés un mustang ahí encima mirá el color de ese auto amarillo pero patito pero parece marquito navaja que se tiñe de amarillo patito ahí va se lo se lo tocamos todo pero te rayé todo el auto andate a cagar comprate un auto de color rojo negro gris como vas a tener el auto amarillo patito pero dejate de joder pegamos la vuelta y le rayamos todo el auto a ese muchacho por tenerlo de un color feo así son las cosas somos mala gente los camioneros le rayamos el auto a todo no mentira a ver si viene un camionero acá se me caga trompada un chofer de camión así que bueno vamos a pegar la vueltinia por acá tenemos que meterlo ahí marcha atrás bastante fácil en el estacionamiento así que vamos a dar ahí una vueltita en un otra vueltita más sin rayar nada ahora ahí está hacia adelante interesamos marcha atrás sacamos cabeza estoy retorcido qué pelotudo ahora sí vamos a ir vamos a ir frenamos interesamos marcha hacia adelante freno de estacionamiento frenamos el motor y entramos y a ver qué nos dicen excelente 310 kilómetros gastamos 100 literitos de combustible excelente subimos de nivel un poquito más sumamos a nivel 33 la verdad que en esta cuenta estamos re bien así que bueno espero que les haya gustado el video de hoy si es así no se olviden de dejar su me gusta comenten en este video porque ya saben que cuanto más comentarios tenga el video youtube más lo recomienda y más me ayudan a mí compartan el video con sus amigos si saben que les gusta Eurotrack dejen su me gusta suscríbete al canal si es la primera vez que ves uno de mis videos subimos videos todos los días así que andá a ver todos los videos que hay si querés jugar Promot descargalo con mi tutorial y basta de hacerse spam y promociones porque ya está ustedes ya me conocen y nada vayan a ver mi canal y diviértanse un rato nos vemos mañana con un nuevo video chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!